Cuando revisamos el concepto de servidores públicos, podemos mencionar que son aquellas personas que tienen un vínculo laboral con el Estado. El artículo 123 de Rango Constitucional nos establece el concepto general de servidores públicos. Dentro de él están los miembros de corporaciones públicas, los trabajadores oficiales y los empleados públicos. Quiero en esta ocasión referirme a algunas diferencias puntuales entre los trabajadores oficiales y los empleados públicos. Como viene mencionado, están incluidos en el concepto de servidores públicos. Es decir, los empleados públicos y los trabajadores oficiales tienen un vínculo laboral con el Estado. El empleado público se vincula mediante una relación legal y reglamentaria. Es decir, hay un acto administrativo de nombramiento y hay una posesión. El empleado público tiene sus funciones detalladas en la Constitución, en la ley, en el manual de funciones y en el reglamento. Por su parte, los trabajadores oficiales se vinculan mediante un contrato laboral. Aquí la relación de los trabajadores oficiales no es legal y reglamentaria. Sus funciones, sus actividades, sus tareas están determinadas de manera específica en el contrato laboral. De tal manera que, como lo he mencionado, tienen una relación contractual. Ahora bien, el régimen jurídico de los empleados públicos es esencialmente de derecho público. Si hay un conflicto entre el empleador y un empleado público, este conflicto se debe dirimir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Máximo órgano de esa jurisdicción, el Consejo de Estado. Mientras tanto, los trabajadores oficiales de mediar un conflicto entre el empleador y un trabajador oficial, este conflicto se dirime en la jurisdicción ordinaria laboral, donde su máximo órgano sería la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Su regulación, su régimen jurídico, está contenido en el Código Sustantivo Laboral, en el contrato laboral o en la convención colectiva o reglamento también. Hay que mencionar también que los empleados públicos tienen un régimen salarial y prestacional contemplado en la ley, en la Constitución Política, en el reglamento. Es a través de una ley marco que expide el Congreso de la República que el Gobierno Nacional reglamenta el régimen salarial. En virtud del artículo 150, numeral 19, en uno de sus literales, se establece que el Gobierno Nacional reglamentará el tema del régimen salarial y prestacional, obviamente mediando una ley marco expedida por el Congreso de la República. Mientras que los trabajadores oficiales tienen más flexibilidad para acordar con el empleador el régimen salarial. En virtud del artículo 150, numeral 19, en uno de sus literales, se establece que es el Congreso de la República que fijará el régimen salarial y lo reglamentará el régimen salarial, pero el régimen salarial se puede pactar con el empleado. Se puede pactar entre el empleador y el empleado. En este caso, el empleado es una institución estatal. Hay posibilidad de llegar a acuerdos. Por eso, los trabajadores oficiales pueden celebrar convenciones colectivas. De manera que todo lo concerniente al régimen salarial y prestacional será el que está establecido en el contrato laboral, en la convención colectiva o en el Código Sustantivo Laboral. Como he dicho, se puede, en estos casos, pactar mejores condiciones laborales. Mientras que los empleados públicos no tienen esa posibilidad de negociar prestaciones sociales o acordar temas salariales, porque hay unas competencias plenamente establecidas en la Constitución Política con relación a estos puntos, a estos temas esenciales. Entonces, tenemos que los empleados públicos, los trabajadores oficiales, son personas que están dentro del concepto general de servidores públicos, que tienen una relación de tipo laboral con el Estado y que, si bien comparten el ejercicio de funciones públicas y colaboran en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, pues son el motor esencial del Estado, tienen unas diferencias. Como he mencionado, los empleados públicos, un régimen legal y reglamentario, los trabajadores oficiales, una relación contractual, los empleados públicos no pueden pactar su salario, sus prestaciones sociales, está definido en la ley, en la Constitución Política, en el reglamento, en su manual de funciones. Mientras que los trabajadores oficiales sí pueden pactar el régimen salarial y prestacional con el empleador, sus funciones están determinadas en el contrato, mientras que las funciones del empleado público están determinadas en la ley, la Constitución Política, en el reglamento o en el manual de funciones. Si hay un conflicto entre el empleado público y el empleador, este conflicto se soluciona en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si hay un conflicto entre el trabajador oficial y el empleador, ese conflicto se soluciona en la jurisdicción ordinaria y están entonces esas diferencias importantes. Podría agregarle que el empleado público tiene diferentes niveles jerárquicos. Hay un nivel auxiliar de empleado público, hay un nivel técnico de empleado público, un nivel profesional, profesional especializado, asesor, directivo, y la regla general para entrar como empleado público es el concurso de méritos, los empleos de carrera administrativa. Mientras tanto, los trabajadores oficiales tienen como regla general dentro de la rama ejecutiva del poder público que son aquellos cuyas funciones están relacionadas con el mantenimiento y el sostenimiento de la obra pública. Entonces ahí encontramos técnicos electricistas, obreros de mantenimiento, supervisores del mantenimiento, personas que colaboran al sostenimiento y al mantenimiento de la obra pública, especialmente en las alcaldías, en las gobernaciones, pero también podemos encontrar otro tipo de profesiones en empresas que tienen la connotación de ser empresas descentralizadas, como son las empresas sociales del Estado, empresas de economía mixta, cuyo porcentaje o cuando su porcentaje es superior al 90% en capital público, ahí tienen la connotación de ser trabajadores oficiales, las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas sociales del Estado, los establecimientos públicos, ahí encontramos otro tipo de profesiones de diferente índole que en razón a la empresa pues tienen la connotación de ser trabajadores oficiales con las reglas que he mencionado, pero el criterio general dentro de la rama ejecutiva es que estas personas se dedican al mantenimiento y el sostenimiento de obra pública. El empleado público las funciones están detalladas en la ley nosotros encontramos por ejemplo las funciones del presidente de la república en la constitución política, las funciones de los concejales, las funciones principales de los alcaldes, del procurador general de la nación, del fiscal general de la nación, del contralor general de la república, esas funciones están determinadas así como su régimen salarial y prestacional en la ley y en la constitución política en el reglamento en el manual de funciones. Entonces aquí tenemos dos categorías de servidores públicos que hacen parte del conocimiento que se debe tener de la función pública. en otras palabras del derecho administrativo laboral. Estos conceptos, estas diferencias quería compartirles a todos ustedes muchas gracias por escucharme.